La gente por estos vagos Trabajo es el milagro que despierta muy temprano La noticia indipensable que ya es parte de tu vida Por el doce que te informa muy temprano cada día La noticia indipensable que ya es parte de tu vida La noticia indipensable que ya es parte de tu vida La noticia indipensable que ya es parte de tu vida La noticia indipensable que ya es parte de tu vida